Música Personal investigador de IH Cantabria continúa su trabajo en el proyecto Quas Wave para que la localidad de Chipiona en Cádiz obtenga la acreditación Tsunami Ready de la UNESCO. Recientemente han puesto en común con comunidades de todo el mundo sus logros hasta la fecha. La base es la preparación de las localidades y por eso propusimos a Chipiona como un municipio piloto, un caso piloto a nivel español y europeo para la preparación de todas las medidas que se deben llevar a nivel local de tal manera que sea un caso que sirva de ejemplo para los demás municipios de los pasos y los diferentes elementos que tienen que ir desarrollando para estar preparado. Y aquí es donde liga esto con el programa Tsunami Ready. La UNESCO ha concedido ya un total de 28 acreditaciones Tsunami Ready. Chipiona sería la primera en conseguirlo en España pero se trata de que no sea la última. Confiamos en que una vez se logre el objetivo y Chipiona obtenga la certificación Tsunami Ready pues sirva de ejemplo para otros municipios españoles para que sigan el camino de prepararse ante la posibilidad de un evento de Tsunami.